Luego de un accidente trágico que terminó con la vida de una menor de un año y medio de edad ayer por la tarde en el sur oeste de Oklahoma City, la familia de la víctima aún sigue sin creerlo. Franco Su y Juan habló con uno de los familiares y tiene más detalles. Gracias Luis, y en un accidente trágico una familia no le encuentra consuelo tras la muerte de una menor de 18 meses de edad. Eduardo Arciniega se despertó esta mañana sin la presencia de su hija Jailene de un año y medio de edad, quien solía dormir entre medio de sus padres todas las noches hasta que un accidente trágico los separó. El jueves por la tarde oficiales respondieron a un llamado en las intersecciones de las calles 32 y Pensilvania, lugar donde Jailene fue atropellada por una camioneta pick-up. La víctima estaba siguiendo a su tía sin que ella se percatara de su presencia, y cuando ella se subió al vehículo, retrocedió su camioneta arrollando a la menor, por lo que le causó la muerte instantánea, dice la sargenta Jennifer Warlock. Eduardo, quien no quiso hablar para las cámaras por la situación que vive, nos cuenta que Jailene era bien alegre y cariñosa, pero que no tiene palabras para describir lo sucedido. La tía de la víctima estaba intentando de manejar hacia adelante, cuando accidentalmente había puesto el vehículo en reversa. A pesar de que la policía considera este hecho como un accidente, los oficiales arrestaron a Vibre Vargas, quien enfrenta cargos por manejar sin una licencia de conducir, por retroceder ilegalmente y por último causar un accidente de muerte sin licencia, acción que es considerada un delito criminal. Por su parte, Eduardo Arciñeda, quien dice que extraña a su hija, constantemente sostendrá un velorio, la próxima semana, en la funeraria Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en el 1804 de la Boulevard Lindwood. Si usted desea ayudar a esta familia, puede llamar al padre de la víctima al 317-4635. 317-4635. Y Luis Eduardo Arciñeda nos cuenta de que todavía no está definida la fecha exacta de cuándo se va a estar llevando a cabo este funeral. T30 estará actualizando esta información vía este medio. Reportando para T30 Noticias, soy Franco Suiván. Gracias, Franco, por la información. Yaelín Arciñeda era la hija menor de otro de dos hermanos.